Saludos, venceremos en la calle acompañó hoy el inicio de la Asamblea Provincial Consejo Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. En la jornada de este jueves comenzó con un intercambio con el gobernador Emilio Matos Mosqueda Espacio, en el cual los 200 delegados que intervienen en la CET conocieron el comportamiento de los principales indicadores económicos de la provincia. Ahora en la tarde sesiona el trabajo en tres comisiones en las cuales se analiza el funcionamiento orgánico, el trabajo político y ideológico, así como asuntos relacionados con la economía y la defensa de la nación. Usted manténgase informado a través de nuestras distintas plataformas.